Hola, soy Carolina Berrío de la Biblioteca Fernando Gómez Martínez. Les damos la bienvenida una vez más a la actividad La Ruleta de Merlín. Vamos a ver el azar que nos tiene preparado el día de hoy. Chocolata, escrito por Marisa Núñez. Muy bien, el mago ha decidido que vamos a leer Chocolata, escrito por Marisa Núñez, ilustrado por Helga Bansch, de Editorial OQO. Eran las cinco en punto de la tarde. Todo estaba en calma. Chocolata tomaba su baño diario en la laguna y Teófilo escuchaba en el viento las noticias del día. De pronto, Teófilo gritó, ¡Chocolata! Acabo de oír que en la ciudad hay una estupenda casa de baños. ¿Casa de baños? Preguntó Chocolata, interesada. ¡Qué idea más divertida! Iré a probarla enseguida. Al día siguiente, Chocolata despertó temprano, se despidió de sus amigas y con una mini maleta atravesó la selva camino de la ciudad. Nada más llegar, pensó, ¡Tengo una pinta salvaje! Y así llamo la atención. Veo que aquí andan de traje. Buscaré una solución. Y entró en una tienda de ropa. Probó calzones, pijamas, faldas de volantes y se compró un chándal con cremalleras, un camisón rosa y un bikini de talla super. Después, Chocolata fue a una zapatería y dijo, ¡Necesito unos zapatos elegantes y baratos! Le enseñaron unos de piel de cocodrilo y casi le da un patatús. Probó sandalias, botas de punta, botas de tacón y unos tenis con lucecitas que se encendían y se apagaban al andar. Los tenis le gustaron mucho y se los llevó a puestos. Con tanta caminata, le entró hambre. En un restaurante vegetariano, le sirvieron 20 platos de hierba de la sabana en salsa verde y 11 litros de agua mineral. El menú era un poco caro, la mesa algo pequeña y la silla demasiado frágil para sentarse. Pero Chocolata comió cuanto pudo y se quedó muy a gusto. A las 5 en punto de la tarde, llegó a la casa de baños. La bañera era un poco estrecha, el bikini algo justo y el agua demasiado escasa para sumergirse. Pero Chocolata pasó la tarde charlando y disfrutó de una compañía fabulosa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.